Estamos aquí con Bryce F en los Premios Porqué y ha sido todo un éxito Paquita Salas y ya vais a por la segunda temporada en Netflix. ¿Qué se puede adelantar? Jo, es que me da mucha rollo porque no se puede adelantar nada, solo que se va a rodar y se va a estrenar este año. Pero todo lo demás es secreto de estado hasta que Netflix diga lo contrario. Aparte de esta webserie, ¿algo más para 2018 que tengas preparado? Pues sí, estoy muy contento porque la verdad es que tengo bastantes cositas. Hice dos pelis del año pasado que todavía no se han estrenado. Una se llama El año de la plaga y otra paella, Today. Y lo último que he rodado es la serie de Soy una pringada, que tengo un par de capítulos. Los hago de su terapeuta, me hace mucha gracia, me lo he pasado muy bien rodándolo. Y ahora estoy grabando la nueva película de Inés de León para Movistar Plus, que se llama Que te juegas. La que hago del mejor amigo de Leticia Dolera, que es un sueño personal mío porque me encanta ella. Y bueno, más cositas, pero de las demás todavía no se puede decir nada, pero no está nada mal. Oye, pues se presenta un año movidito. ¿Alguna apuesta tienes para estos premios for qué? Ay, no lo sé, no me quiero mojar porque como también estoy haciendo yo los vídeos de detrás. Hombre, ¿qué te puedo decir? Pues está nominada mi gran amiga Ana Castillo, me encantaría que se lo llevara ella. ¿Qué te voy a decir? Con esas gafas además que le habías prometido que lo ibas a recoger con ella. Exacto, sí, sí, sí. Pues bueno, por último quería que también me dijeses qué opinión tienes de lo que se ha hecho en este año 2017 en el cine aquí en España. Pues yo creo que ha sido un año bastante bueno del cine español y me gusta como que cada vez veo más como que desde abajo vienen apuestas muy interesantes de gente joven, pues como la llamada, pieles, cosas como de gente que lleva mucho tiempo trabajando para sacar las cosas adelante. Y eso me gusta. Y me gustaría ver ese mismo riesgo en las apuestas grandes de las cadenas también. Que se atrevan con actores y actrices nuevos, con temas que les salgan más de lo más común. Pero creo que vamos hacia ello en realidad. Pues muchísimas gracias. Gracias.